¿Un qué? No 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 le pongas la mano No, no, no No sale la comida en la boca, Elia ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? No, no hagas así la comida Cada vez que comes No es chicle No, no es chicle, es carne La carne se come No, seas cochino A ver, me vas a contar la historia de Jonás Cuéntame la historia de Jonás A mí no nada Cuéntame Cuéntame la historia de Jonás para que salga en la tele Cuéntame la historia de Jonás para que salga en la tele Hazte una banda Me va a contar la historia de Jonás ¿Qué es tu hermano? Cuéntame la historia de Jonás Diga bebé Cuéntame la historia de Jonás No Anda Cuéntame la historia de Jonás ¡Noooooo! ¡Ya, ya, ya! Cuéntanos la historia de Jonás Había una vez, Jonás no boteció y luego Jonás lo castigaron y lo castigó Dios y luego los tiraron a enviar los hombres y venía una vainera y le comentó que los trozos son muy sucios, pa ¡Sí! ¡Ya se los conté! Ahora cuéntanos la historia de David Había lo que todo su papá era David ¡Mira! ¡Ladá! Ya los patos están a su hermano ¡Sus hermanos están en la guerra! ¡Ah! Estaban en la guerra ¡Sí! ¿Y qué había? ¿Qué encontró? Luego cuando llevó los panes a los hermanos ¿Qué se encontró allá David? ¡Quita las manos de él! ¡Y David! ¿Quién había que todos tenían miedo? ¿Quién estaba? ¡Y los enemigos! ¡Y los enemigos! ¡Y los enemigos! ¡Y los enemigos! ¿Y quiénes tenían miedo? ¡A Goliad! ¿Quiénes tenían miedo? ¡A Goliad! ¡Ya sabía el enemigo! ¡Mmm! ¿Goliad era un qué? ¡Gigante! 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 ¡Ya sabía un gigante! ¡Gigante! ¡Sí! ¡Ya sabía un gigante! ¿Y le dieron armas y una espada a David? ¿Pero le estaban qué? ¿Cómo estaba esa espada? ¡Pesada! ¡Muy pesada! ¿Entonces qué agarró? ¡El enemigo lo tolió! ¡Sí! ¿Qué agarró David para derrotar al gigante? ¡Una piedra! ¿Una o cinco? ¡Sí! ¿Cinco piedras? ¡Sí! ¡Mira! ¿Y David oró antes? ¡Sí! ¿Cómo oró David? A ver enséñame cómo oró David ¿Qué dijo? Cuando oraba ¿Cómo dijo? ¿Cómo oró? ¿Cómo dijo? En paz En paz ¿En paz? ¡Sí! ¿Así oró David? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo oró? ¡Ah! Con sus muletas ¡No! ¡Con sus muletas no! ¡Ah! ¿Cómo dijo? ¡No! ¡Necesitas desistir a Dios! ¿No dijo Dios mío? ¡Sí, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Lo llamó su papá! ¡A derrotar a este incircunciso! ¡Sí! ¡Mira! ¿Y cómo le dijo? ¿Tú vienes? ¿Cómo dijo Goliath? ¿Qué crees que yo soy un perro para que vayas conmigo con palos y piedras? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya le aventó uno! ¡El enemigo! ¡Sí! ¿Y cómo hizo la onda de David? ¡Ah! ¿Sí? ¿Y dónde le pegó? ¡En la frente! ¿Y qué le hizo en la frente? ¡Se cayó el gigante! ¡Se cayó! ¡Sí! ¿Y qué hizo David luego cuando se cayó el gigante? ¡Ah! ¡Diosico! ¿Eh? ¡Diosico! 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 ¡Diosico se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a trabar! ¡Cuando termines de comer! ¡Mira cuánto le falta! ¡Ah! ¡Mira cuánto le falta el león! ¿A dónde le falta? ¡Una miseria!